Más de un millón de personas se dieron cita a la 22ª Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2019, que tuvo como escenario la histórica ciudad colonial de Santo Domingo. Unos 32 escritores procedentes de Europa, Canadá, América Latina y Estados Unidos protagonizaron diversas conferencias maestrales, coloquios y conversatorios. Ignacio Ramonet, de España, Frei Beto, de Brasil, Adolfo Castañón y Homero Aritgis, de México, William Ospina, de Colombia y Rafael Rojas Gutiérrez, de Cuba, fueron algunos de los invitados internacionales que ofrecieron conferencias maestrales y participaron de otras actividades culturales. Puerto Rico fue el invitado de honor y su pabellón, ubicado en la mística Capilla de los Remedios, contó con una activa y dinámica participación de autores puertorriqueños, quienes lograron conquistar a miles de visitantes con charlas, conferencias y venta de libros de autores destacados de la isla.